¡Es Prada, mira! ¡Cuál Prada! Mi mamá ahora es saludable, así que decidí darle una cartera de su fruta favorita. Desde que ella tomó la decisión de cambiar su estilo de vida a uno saludable, nosotros también tenemos que comer como ella, porque ella lo decidió. Así que por eso ahora los regalos en la casa van a ser así. Imprimí el logo de Prada y lo pegué en la cartera. Pero bueno, en realidad todo es una broma para mi mamá, porque cuando la cartera ya estaba lista, sí fuimos a comprarle un regalo realmente. Fuimos a la orfebrería a comprarle regalos a mi mamá, y allá me dieron regalos a mí. O sea que todos salimos felices. Metimos el regalo dentro de la sandía y cuando subimos, así reaccionó mi mamá. El regalo que te trajimos es del mismo calor del que andas vestida. ¿De verdad? Sí. ¿Qué regalo es este, por Dios? ¿Por qué? Tú ahorita eres saludable, es Prada, mira. ¿Cuál Prada? Ábrela para que veas lo espaciosa que es. Ay, no, Janine, ya. Ábrela, mamá, por favor. Luego de tanto insistirle, abrió su nueva cartera y ahí se llevó la sorpresa. Le gustó muchísimo la cadena, los cercillos y la pulchera. ¿Cuál fue la parada?